Con el auspicio de servicio militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Presentamos Arcatel Noticias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Viernes de Arcatel Noticias. Una jornada que comenzamos a revisar con los titulares de lo más importante. Cientos de antofagastinos salieron a las calles para protestar por la inminente entrada en funcionamiento de un acopio de cobre en el puerto. El alza del precio de los combustibles genera reacciones también en los gremios del transporte. A la amenaza de protestas de los camioneros se suman los colectiveros en el Valle de la Concagua. Y comienza el fin de semana y en Arcatel Noticias les mostramos diversos panoramas de porte, música y cultura en el resumen de norte a sur del país. Bien lo veíamos en los titulares. La protesta de los antofagastinos continúa, esto en relación al acopio de cobre que se va a instalar en Antofagasta Terminal Internacional en pleno centro de la ciudad. Una marcha que llegó hasta la intendencia donde la autoridad regional respondió que quien aprobó la medida fue la administración anterior, por lo que él poco puede hacer. Andrés Espinosa, de Antofagasta Televisión, tiene más antecedentes. Con cantos como este, un centenar de antofagastinos salieron a marchar por las principales calles del centro de la ciudad. El motivo, protestar en contra de la construcción del galpón de Ati que albergará concentrado de cobre. Yo compré acá para vivir acá, pero no compré para estar acá cerca de donde van a tirar concentrado de polvo de cobre, no. Horrible, ya que como todos sabemos, va a generar mucha contaminación en una zona muy poblada. Nosotros vivimos hace más de 15 años acá y es inaceptable. El acopio del concentrado de cobre está absolutamente demostrado, técnico y científicamente, que es una amenaza para la salud de la población de Antofagasta y en especial para la mujer embarazada y los niños, ya que se contaminan. Instancia que contó además con la participación de algunos concejales y la diputada electa Paulina Núñez. Sin embargo, los vecinos extrañaron la participación de otros parlamentarios de la región y el Distrito 4, tanto electos como actuales. Nunca es tarde, nunca es tarde para que los parlamentarios se sumen, los electos, incluso los candidatos, aquellos que hicieron un compromiso por la ciudadanía. Estos son los verdaderos movimientos regionalistas, estos son los movimientos que van a sacar adelante a Antofagasta y van a evitar que nos sigan contaminando. Quien no participó de la marcha, pero sí tuvo palabras para la construcción del galpón Ati, fue el intendente Waldo Mura. Yo no estoy partidario, no estoy partidario del concentrado, no estoy de acuerdo con lo que hicieron ahí, me parece que no corresponde. Esto tenía que haberse tomado medidas, ahora, lo aprobó Tolosa como intendente. Bueno, ahí hay otras cosas que analicen, ¿por qué lo aprobaron? Marcha donde los vecinos insistieron en el llamado a la instalación de banderas negras en señal de rechazo a la construcción del galpón Ati, el cual a criterio de muchos pondría en riesgo la salud y medio ambiente de la comunidad. Manifestación que este lunes 24 sumaría a otros protestantes, esta vez serían los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. Dicho acto de protesta ciudadana contará además con la presencia y simpatía de funcionarios de varios servicios del Ministerio de Justicia que comparten el edificio con el MOP en la avenida Costanera frente al puerto. Marchas y diversas reacciones en torno a esta estructura en Ati mientras se espera el fallo de la justicia y las apelaciones de la Corte Suprema. Bueno, y siguen los efectos del aumento de la benzina. 50 pesos van a subir los pasajes de los colectivos de las líneas de Centenario en los Andes desde el próximo 17 de marzo. La determinación se tomó ante esta alza del valor de las benzinas, como ya veíamos. Vaya Televisión con la nota. El pasado jueves, Enapa, en su informe habitual, señaló que las benzinas nuevamente experimentarían un alza en sus precios en 13 pesos, superando los 900 pesos por litro la de 97 octanos y transformándose esta en la cuarta semana consecutiva de aumento en su valor. Situación insostenible para los automovilistas, quienes se ven afectados ante estos continuos aumentos en el precio de los combustibles. Sin embargo, no son los únicos que han puesto el grito en el cielo, ya que los colectiveros también han decidido tomar algunas medidas. En los Andes, por ejemplo, las líneas 4, 5, 9, 16 y 18 de taxis colectivos del recorrido Centenario-Portal Nevado subirán el costo del pasaje en 50 pesos. Es decir, 500 pesos costará trasladarse de lunes a sábado y 550 los domingos y festivos, mientras que 600 para los viajes nocturnos. Así lo manifiesta José Lizana, representante de la agrupación Centenario-Portal Nevado. Los socios de las diferentes líneas del sector Centenario han manifestado la necesidad imperiosa de subir las tarifas con motivo, obviamente, de las sucesivas alzas de los combustibles en estos últimos meses, y particularmente en el año, que ya supera los 100 pesos prácticamente. Noticias que no tienen para nada contenta a la comunidad, quienes también indirectamente se verán afectados con estas alzas. No obstante, comprenden que esto no es algo antojadizo de los colectiveros, sino que culpan al gobierno. Es muy malo, muy malo, porque yo estoy viajando, casi todos los días estoy viajando, entonces, malo, imagínense que... ¿de dónde sacamos plata para los pasajes? La pensión es poca, claro, no nos alcanza para todos. Es bien incómodo para toda la gente, en el sentido que los sordos, nada, que los suben a nadie en la clase trabajadora, y que somos la gente que andamos comúnmente en los colectivos, así es que es súper incómodo, y todas las quejas las van a tener de toda la comunidad. Mira, todos hablan del impuesto específico, pero resulta que nadie no hace nada. O sea, de varios gobiernos atrás que se viene solicitando eso, y todos le hacen el quite al tema. ¿A raíz de qué? No sé. Pero yo creo que debiera eliminarse, a lo mejor no todo, pero sí un porcentaje, porque dentro de los... en el mundo somos uno de los países que tiene la vencina más cara. Difícil situación que afrontarán tanto usuarios como conductores de los taxis colectivos y que podría empeorar, ya que analistas señalan que la próxima semana las gasolinas volverán a experimentar un alza alrededor de 11 pesos por litro. En otros temas, después de más de 50 años, el Hospital Traumatológico de Concepción tiene nuevas dependencias. Se trata de un moderno edificio emplazado en los terrenos del Hospital Regional. Un cambio considerable en infraestructura que además se va a traducir en una mayor cobertura para las necesidades de los pacientes del bio-bio. Alejandra Vera, de TBU, de Concepción, con el informe. Es el antes y el después. Si los cambios son para mejor, esta es una de las pruebas. Este viernes comenzó el traslado al nuevo Hospital Traumatológico de Concepción. Teresa fue una de las primeras en cambiarse. Producto de una caída deberá someterse a una operación. Una de las pacientes que espera sorprenderse con las nuevas dependencias. Y bueno, ya espero que sea mejor todavía porque hay más tecnologías, son más grandes. Así que esperamos estar bien allá. Para todos hay un beneficio bueno. Dejamos a Teresa en su traslado y luego volveremos para conocer su sala de hospitalización. El nuevo recinto era un anhelo que por más de 12 años tenían los pacientes y trabajadores. A veces el hacinamiento se manifestaba sin disimulo. Una satisfacción grande también está dada porque vamos a contar con un hospital, si se puede decir de lujo, no solamente para nuestros pacientes, que por lo demás se lo merecen, sino un lugar digno de trabajo para nuestros funcionarios. Los cambios son significativos. Si el viejo hospital tenía 4.600 metros cuadrados, el nuevo supera los 13.300, mucho más del doble. Además, las camas aumentaron de 69 a 102. Ahora habrá 7 pabellones y no 4. A eso se suma que de 150 funcionarios tendrán 240. Se incorporan también camas enuti pensionados y un pabellón de yeso, espacios que antes no existían. Los funcionarios están contentos porque mejoran las condiciones, pero de todos modos hay nostalgia por todos los años de historia que se quedan en el viejo hospital. Estamos muy acostumbrados a este viejito que vamos a dejar ahora, que hoy día. Entonces hay gente que realmente ha dejado lágrimas. Yo los vi. Sigue la meta a largo plazo de convertirse en instituto. De todos modos, en esta pasada, uno de los logros es haber mantenido la calidad de hospital y no convertirse solo en un servicio del Grant Benavente. Afortunadamente seguimos siendo hospital y vamos a tener, yo creo, buenas relaciones, porque este es un complejo hospitalario. Vamos a tener, yo creo, excelentes relaciones con el hospital Guillermo Gran Benavente. Vamos a compartir algunas cosas. Un proyecto de salud que entre obras civiles y equipamiento supera la inversión de 20.500 millones de pesos y donde la recompensa es mejorar las condiciones de los pacientes. Por eso volvimos donde Teresa para saber su opinión del nuevo hospital. Están bonitas, están preciosos, bien cómodos todos. El lunes comienzan las cirugías en el traumatológico, el hospital que beneficiará a más de 645.000 usuarios directos y a más de 1.800.000 habitantes de la región del Bío Bío. Me parece súper bien que haya algo más moderno para la región. Ojalá que hubiese más hospitales como este dentro de la región. Y súper bueno, accesible para todos. Tentativamente el hospital sería inaugurado este 27 de febrero con el corte de cinta del presidente Sebastián Piñera. Bueno, y queremos invitarlos a que este domingo nos acompañe. Vamos a estar conversando con la ex candidata presidencial Roxana Miranda que volvió a la noticia esta semana, recordemos, tras ser detenida en medio de una protesta de deudores habitacionales frente al Palacio de la Moneda. La expostulante a la presidencia conversará con Constanza Fuentes en la entrevista del domingo de Arcatel Noticias. También sobre la cancelación de su partido por parte del Tricel, como se organiza ya en regiones para seguir actuando, esta vez en la política, y además de anunciar a la presidenta electa Michelle Bachelet una bienvenida con protestas, dice ella, y movilizaciones. Escuchemos sus declaraciones, parte de ellas al menos. Que eso es lo que va a gobernar durante cuatro años más, la segunda derecha, encabezada por Michelle Bachelet y toda esa manga de pillos que van a estar detrás de ella. Se dice que las van a estar esperando en todas partes. Sí, sí. ¿Qué significa eso? ¿Van a haber más protestas? Nosotros vamos a seguir la línea que hemos mantenido hasta ahora, que es movilizarnos. Van a haber alzamiento de regiones. La zona norte, donde se saca el sueldo de Chile, empobrecida, lleno de campamentos, calamas, con tomas en distintos territorios, al lado sur, donde tenemos todo, tenemos forestales, tenemos el mar. Somos ricos en recursos naturales. ¿Por qué esos recursos no son distribuidos equitativamente para toda la población? Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio militar. Volvemos en Arcatel Noticias. La crisis que se agudiza en Venezuela no solo ha generado reacciones políticas en diversas partes del continente, los nacidos en ese país, pero que hoy viven en otras latitudes, también tienen voz. En Talca, por ejemplo, región del Maule, la colonia venezolana decidió reunirse en la Plaza de Armas de la ciudad para dar a conocer su descontento con las medidas del gobierno de Nicolás Maduro. Mauricio Valdés, de Telecanal de Talca, con la crónica. Unos 70 ciudadanos inmigrantes venezolanos radicados en varias comunas maulinas se reunieron en la Plaza de Armas de Talca para reclamar paz y libertad. Hoy se vive una crisis económica, política y social. El 12 de febrero, los estudiantes caraquiños convocaron a una mega marcha pacífica. Sin embargo, al poco de andar, se sentó la represión de la policía que lanzó gas lacrimógeno. Dos jóvenes murieron. El pueblo venezolano se siente solo y creemos que nos merecemos como que un poquito más de respeto, ¿no? De parte del gobierno que está actualmente y de toda una comunidad que debe entender la situación de Venezuela. Lamentablemente los medios de comunicaciones oficiales están vetados, no miran, no hablan, no oyen, tienen una sola voz. Y los medios internacionales que han ido a Venezuela han sido víctimas de la delincuencia, no les dejan transmitir. Y han sido censurados. Han sido censurados todos los medios de comunicación, los medios de prensa. Organizaciones internacionales y figuras políticas como John Kerry, secretario de los Estados Unidos, han condenado los actos de violencia que se dispersan en Caracas y las principales ciudades del poderoso del crudo. De hecho, el presidente Maduro expulsó a tres diplomáticos norteamericanos, a quienes acusó de conspiración contra su gobierno. Es una conducta muy arbitraria, él siempre con el mismo cuento de que el imperialismo, de que el gobierno norteamericano quiere tumbarlo. Es algo absurdo que nadie se lo va a sacar de la cabeza. Es absurdo, es absurda la decisión de sacar a esta gente de Estados Unidos porque ellos no tienen nada que ver. Ellos no tienen nada que ver, nada más. Es una cortina de humo para distraer la atención de lo que está sucediendo realmente. Una distracción, está creando otra distracción para que la gente se le olvide lo que está pasando. Una gran mayoría de integrantes de esta pequeña colonia de inmigrantes venezolanos son médicos. Bueno, nosotros hoy, aparte de todos los que mis compatriotas o venezolanos han expresado, se dio una situación en Venezuela que fue la aprehensión de uno de los líderes de la oposición, de lo que no estamos de acuerdo porque somos venezolanos que hemos protestado libremente por muchas cosas y no somos una serie de personas que simplemente vamos tras la idea de alguien. Desde el poder que se ejerce en Palacio, la advertencia es clara y directa. No se tolerarán expresiones de rechazo al actual gobierno. Tanto la oposición como los manifestantes planean más concentraciones. Bueno, y volvemos a temas del país. El presidente Sebastián Piñera insistió en que el gobierno va a perseverar en aplicar la ley antiterrorista cuando corresponda a esto, luego de que se desestimara, recordemos, el carácter de terrorista en el juicio a Celestino Córdoba. El mandatario, además, añadió que hay jueces que no aplican la ley como corresponde y eso da impotencia y da rabia a palabras del propio mandatario. Revisemos nuestro sitio web, arcatelnoticias.cl Si bien Piñera consideró positivo que el tribunal oral en lo penal de Temuco haya comenzado a hacer justicia en el caso de la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay, el mandatario insistió en lo que se buscaba allí no era un crimen común de robar, sino que era producir terror, dice él. Terror en la población, en parte de la población. A las declaraciones del gobernante se sumaron las del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien adelantó que solo después de conocida la sentencia contra Córdoba, el gobierno estudiará la posibilidad de presentar un recurso de nulidad a la condena. Usted puede ver esto, entonces, en arcatelnoticias.cl. Bien, cambiamos de tema. Ya hemos visto esta semana algunos de los factores a tomar en cuenta por los padres a pocos días de iniciar su nuevo año escolar. Hoy nos vamos a centrar en el furgón escolar. Carabineros aconseja a los apoderados verificar la seguridad y los antecedentes de los conductores. Gonzalo Ladrón de Guevara, de Valle Televisión, tiene algunas recomendaciones. Cuando febrero se va, comienza otra preocupación y que tiene relación con todo lo relativo al año escolar. Pero no tan solo uniformes, mochilas o cuadernos, sino que también la movilización de los niños a los diferentes colegios. Hablamos de los furgones escolares. Ante esto, Carabineros de los Andes hace un llamado tanto a los padres como a los apoderados sobre las exigencias que deben realizar los transportistas, tanto a nivel de seguridad con el que cuenta el vehículo como el personal, en relación a conocer si tiene algún tipo de antecedentes penales. Es por ello que se le aconseja primero que esté inscrito en el Registro Nacional de Transporte Escolar y que cuente con el certificado respectivo que acredite autorización para conducir un furgón. A ello se agrega que el conductor porta una serie de documentos que le permitan al padre tener la confianza necesaria y no utilizar furgones que no estén inscritos o que funcionen de manera pirata. Así lo manifiesta el mayor Edgardo Eigli, comisario de Carabineros de los Andes. Hay recomendaciones básicas principalmente, como decíamos, ver la capacidad del furgón respecto también a la cantidad de los mismos cintos de seguridad que tienen que portar. Cuando hacía referencia también a menores de infantes, tienen que ir acompañados de un adulto que se responsabilice. Y otras situaciones que nosotros vamos recomendando periódicamente a la comunidad. Nosotros empezamos ya la situación de fiscalización de estos medios de transporte. La idea es que la gente cuente con personas que estén inscritas, no hagan uso de transporte pirata, se puede decir, entre comillas, por cuanto hay seguro involucrado y hay toda una situación contractual que conviene que los niños estén resguardados en casi cualquier situación. Es por ello que lo que usted debe tener en cuenta es que la capacidad máxima de pasajeros del vehículo debe ser informada al interior del mismo y obviamente respetada por el conductor. Los asientos deben ir siempre hacia el frente y con un respaldo igual o superior a los 35 centímetros. Si el año de fabricación del vehículo es del 2007 en adelante, todos los asientos deben tener cinturón de seguridad. El tiempo de viaje desde ya hacia el colegio no puede ser superior a una hora. Si van más de cinco niños preescolares, el conductor debe ir acompañado por un adulto. Los menores de ocho años no pueden ir en los asientos delanteros. Todas estas informaciones necesarias que usted debe exigir al transportista de su pequeño. Por otro lado, el mayor Edgardo Egli llamó a tomar conciencia en torno a este tema. Llamamos al apoderado, al tutor que también tome conciencia y asuma el servicio que una persona que realmente esté acreditada, registrada y como dices tú, también tengo el antecedente que para conciencia darte tranquilo y sepa que soy un niño en un lugar seguro. Según los datos, en enero de este año hay inscritos 19.153 vehículos en el Registro Nacional de Transporte Escolar. Por lo tanto, es usted quien debe escoger con pinzas quién será el que a diario lleve a su hijo hasta el lugar, pensando siempre que la seguridad de los niños no es un juego. Ponga atención. Dos internos de medicina de la Universidad Católica del Norte realizaban un turno de noche en el Hospital San Juan de Dios cuando fueron sorprendidos por un par de hombres que identificaron como carabineros, quienes comenzaron a golpearlos. Los funcionarios iban detrás del autor de un delito que ingresó al hospital, lo que habría provocado esta confusión. Tema televisión detrás de esta historia. El hecho ocurrió el viernes el 14 de febrero a las 3 de la madrugada, cuando un colectivero se acercó al sector de urgencia pidiendo ayuda al ser intimidado por tres delincuentes que querían asaltarlo. Y en el lugar se encontraba una patrulla con efectivos de carabineros, quienes salieron en una persecución de uno de los antisociales que ingresó por urgencia al hospital. Estábamos en nuestra hora de descanso en la residencia de los internos acá en el hospital, y a eso de las dos y media de la mañana ingresaron dos tipos armados a la residencia, logré identificarlos en medio de la oscuridad. Solamente como dos hombres venían sin gorro, no pude identificar su uniforme en ese momento, y solo vi que eran dos hombres armados. En primer momento pensé que se trataba de un robo, que quizás nos iban a matar en ese minuto, hasta que incendieron la luz, logré ver que eran carabineros por su uniforme. Me sentí un poco más seguro, pero esa tranquilidad duró dos segundos, hasta que se acercaron a nosotros, sacaron sus bastones retráctiles y comenzaron a golpearnos introspectivamente. Los estudiantes en el séptimo año de medicina de la Universidad Católica del Norte C de Coquimbo presentaron una querella criminal contra los carabineros por la agresión y además haberlo dejado mal herido en el piso y haciendo abandono del internado sin prestarle ayuda. Habrán sido máximo cinco minutos y después de esos cinco minutos ya vi a mi compañero tirado en el suelo al lado de un charco de sangre, que yo pensaba que era de su cabeza porque no me respondía. Nosotros les dijimos que éramos internos de medicina, que éramos estudiantes de medicina y que estábamos de turno. Estábamos con uniformes hospitalarios también, así que la confusión poca podría haber sido. Ellos nos seguían gritando improperios, garabatos y nos decían que nos agacháramos. Después se pararon y se fueron. Se dieron cuenta que habían cometido un error, se pararon y se fueron. Por su parte, el coronel de Carabineros, Julio Gordon González, de la Prefectura de Carabineros de Coquimbo, dijo que se está realizando un sumario administrativo para establecer el inapropiado proceder de los efectivos e informó que la institución ya desvinculó a unos de los carabineros que agredieron a los estudiantes. Seguimos realizando diligencia, además, para la tranquilidad de la ciudadanía, de que nosotros estamos entregando toda la información a los tribunales que nos están solicitando esto, ya que nosotros el mismo día, el mismo día, después de ocurridos los hechos, pusimos en conocimiento de la Fiscalía Local, ya, y además de la Fiscalía Militar, los hechos para que puedan ser investigados por todos los canales, como también el administrativo, que es el sumario que tenemos nosotros. A pesar de este hecho traumático que vivieron los estudiantes de Medicina de la Universidad Católica del Norte, están ansiosos en volver a realizar sus prácticas profesionales y olvidar esta horrorosa confusión de dos efectivos de carabineros que los confundieron por delincuentes. Son las últimas semanas del gobierno de Sebastián Piñera y en todas las regiones se culminan procesos de construcción y acuerdos de desarrollo, como el que esta mañana suscribió Obras Públicas con el gobierno regional de Magallanes. Ricardo Rodríguez, de ITV Patagonia, nos cuenta más antecedentes. En los últimos años se ha duplicado la inversión de Obras Públicas en la región de Magallanes y la planificación se orienta a seguir en esta senda. Ha significado desarrollo que se refleja en el crecimiento económico. Por ello se firmó un convenio de programación entre el MOP y el gobierno regional, destacándose que las obras planificadas surgen de los niveles locales y no desde Santiago. Esto no se trata de dejar amarrado. No se puede concebir la infraestructura, el desarrollo de infraestructura si no es con una planificación de largo plazo. No se puede. En ningún país desarrollado se planifica como se planificaban los gobiernos anteriores con un año al año siguiente. Siempre tenía que tener una visión de futuro. Y eso es la importancia de lo que estamos firmando hoy acá. Que existe una planificación clara existe y aquí ha emanado desde la región porque la región sabe mejor que nadie dónde la pesta el zapato y dónde hay que hacer la inversión. Caminos en el Parque Nacional Torres del Paine y ampliación del aeródromo de Puerto Natales figuran entre los proyectos, como también en obras en las rutas de la provincia antártica y de Tierra del Fuego. En Punta Arena se destacan los trabajos que se abordan en las cuencas del río de las minas para que la comunidad no esté expuesta a los riegos ante las crecidas. Porque sabemos que bares Sabemos el potencial que hay en ti Ven a formar tus valores y tu destino Que tu horizonte no tenga límites Te esperamos Servicio Militar Volvemos con las noticias de Chile desde las regiones. Fortalecer y promocionar la región de Valparaíso como locación ideal para distintas actividades audiovisuales es el propósito de la formación de una comisión fílmica que va a comenzar a funcionar a partir del mes de marzo. Un esfuerzo público y privado que pretende dar realce a esta zona que ha sido mirada y apreciada por distintas productoras nacionales e internacionales para películas y también publicidad. Hay más detalles en el informe de Alejandro Rutia de Girovisual. La zona del litoral central como también Valparaíso y Viña del Mar se han convertido en locaciones fílmicas o atractivos espacios para comerciales o spots publicitarios. De tal manera que se ha hecho normal que este pasar de cámaras y productoras nacionales e internacionales que gozan de las hermosas vistas de playas y paisajes aquí en el litoral central. A raíz de esta situación nace una comisión fílmica en Valparaíso que si bien existe una a nivel nacional esta asegura la petición y cumplimiento de las normas y el por qué deben cumplirlo en cada una de las comunas de Valparaíso. Es un proyecto que busca hacer un ordenamiento interno a nivel municipal de las 38 comunas de la región de Valparaíso en cuanto a procedimientos como primera etapa en las cuales vamos a proponer un procedimiento estandarizado para que ellos puedan ser trabajar mucho más fácil internamente y acceder tanto a las productoras nacionales como internacionales ofrecerle la comuna como un atractivo para poder rodar algún comercial o alguna película. Promocionar y difundir los diferentes espacios que existen en la región y que de alguna manera se conozcan de buena forma y de forma profesional. A través por ejemplo de un libro de locaciones que vamos a realizar con un productor internacional en las cuales vamos a ofrecer 100 locaciones en la región de Valparaíso donde cada comuna de la región al menos tiene cabida dentro de este libro de locaciones para que sean difundidos y promocionados un libro 100% técnico. Esta está conformada con esfuerzos públicos y privados donde habrá apoyo del Estado con recursos como también cumplimiento de las partes en el buen desarrollo de esta actividad que creará un protocolo de cumplimiento en el cual serán entregados por esta instancia y fiscalizada por los diferentes municipios y sancionada por los juzgados de policía local. Esta comisión fílmica hoy día está compuesta como proyecto con la corporación Valparaíso Films está el Consejo Nacional de la Cultura Sernatur la Armada de Chile y Corfo. La idea de esto es que sea una alianza público-privada que esté asociada tanto los mandantes como los asociados en el sentido de juntar todos los esfuerzos para poder llegar a tener una comisión fílmica adecuada en el sentido de que ante una situación a una petición internacional o nacional de producción fílmica estemos todos en conjunto asociados para poder responder efectivamente a las necesidades. Por otra parte cabe mencionar que las grabaciones que deberán ser registradas y autorizadas son de carácter profesional que involucre quizás permisos especiales gran modimiento de artículos y cámaras como también un beneficio comercial y que éste no sea difundir propiamente tal la zona como interés turístico. Deporte, música y cultura a lo largo de todo Chile un fin de semana lleno de panoramas se podrá disfrutar en las diversas regiones del país. Hay una muestra en la siguiente síntesis que preparó Con marzo a la vuelta de la esquina los chilenos quieren aprovechar estos últimos días de vacaciones con diversos panoramas a lo largo del país. Durante este fin de semana en Antofagasta se vivirá la adrenalina y se correrán las olas en el Nilda Point Festival entre las 8 de la mañana y las 20 horas en la última fecha del Circuito Nacional de Bodyboard. En esta ocasión participarán más de 250 exponentes en diversas categorías en las que se incluye por primera vez a las mujeres. Bueno, claro mi meta es estar en el podio y las condiciones creo que se ven súper buenas para lograr eso. Acá en Chile el body no tenía mucha fuerza pero ahora hace poco empezó a agarrar harta fuerza y como siempre se ve que todos los deportes son hombres ahora que las mujeres empezamos a correr igual estamos agarrando harto potencial lo que sí falta es subir el nivel pero de a poco se va avanzando. El bodyboard me ha dado la oportunidad de viajar para todos lados y eso me hace bien como deportista además como soy joven el nivel acá es muy bueno ahí viene gente de todo Chile y uno aprende de los demás y también conociendo la ola otro ambiente y otra región. Para los fanáticos de las emociones extremas este domingo 24 de febrero los cerros de la ciudad puerto serán los protagonistas de Valparaíso Cerro Abajo 46 destacados bikers chilenos y extranjeros mostrarán sus acrobacias en este escenario natural desde las 11 horas el recorrido comenzará en el Cerro Cárcel y finalizará en la Plaza Aníbal Pinto y más al sur en nuestro país llegamos a Osorno ciudad que durante este fin de semana pretende cautivar a sus turistas con la fiesta de la cerveza bandas en vivo gastronomía nacional y juegos infantiles son solo algunos de los atractivos de esta actividad que busca reunir a la familia en un entorno seguro la entrada cuesta 2.000 pesos y el evento se realizará en el Centro Deportivo Español de la ciudad y para quienes disfrutan de la tranquilidad y los bellos paisajes ubicado en el área sur de la isla de Chiloé nos encontramos con el Parque Tantauco 118.000 hectáreas de vegetación nativa e instalaciones que permiten la comodidad de los visitantes son parte de los diversos atractivos de este pulmón verde del sur de nuestro país El parque es un lugar que le puede ofrecer no solo infraestructura a los turistas le puede ofrecer un contacto realmente directo con la naturaleza teniendo las comodidades propias de una infraestructura buena pero lo que ofrecemos es un terreno muy grande con vegetación virgen con contacto directo con la fauna que hay acá sin muchas restricciones y un equipo humano que trabaja acá muy agradable que van a estar felices de recibirlo Porque en gustos no hay nada escrito ahora la decisión de qué hacer para aprovechar los últimos días de vacaciones está en sus manos Ahí están entonces los panoramas para este fin de semana justamente a propósito al cierre contarles que Antofagasta Televisión va a transmitir para la segunda región en la final del campeonato de bodyboard que aparecía en la nota anterior Nos vamos que tenga un muy buen fin de semana que descanse gracias por su sugerencia Con el auspicio de servicio militar descubre tu potencial te sorprenderás Hemos presentado Arcatel Noticias Arcatel Noticias Arcatel Noticias